Carros con ventanas abajo o sin seguro, es parte de lo que encuentra la fuerza pública cuando realiza trabajos en zonas de recreo como son las playas de nuestra región. Errores que facilitan el trabajo de los delincuentes que buscan aprovechar ese tipo de descuidos. Quizá la recomendación más importante que le podemos dar es que no descuiden los artículos que llevan a la playa. A veces nos encontramos en nuestras operaciones en la playa que dejan los vehículos con las ventanas bajas, posiblemente por el sol, los dejan abiertos, los dejan expuestos para que sean muy fáciles para los delincuentes ingresar, incluso dejan artículos muy visibles, dejan cámara fotográfica, incluso hasta billeteras dentro de los carros, que más bien lo que hacen es llamar la atención del delincuente. Entonces la recomendación es que procuren siempre dejar los vehículos en sitios seguros, si hay parqueo mucho mejor y si no pues si tienen que dejarlo a la orilla de la calle que lo dejen bien cerrado, que no dejen artículos de valor visibles en el carro, para no fomentar de esta manera que los delincuentes quieran cometer algún delito en el vehículo. Durante estos días la presencia policial en playas aumenta para evitar que los delincuentes aprovechen el tiempo de descanso para cometer robos. Sí, eso es automático, siempre nosotros en finales de diciembre y casi todo enero destinamos un recurso importante en la zona costera, porque con el incremento de los turistas también incrementa la visita a esos lugares, no solo de los delincuentes que nosotros llamamos habituales o que normalmente se encuentran en la zona, sino también tenemos conocimiento de la presencia de bandas que vienen de San José o de otros sitios, que haya muy atractivo delinquir en estas zonas para el verano por la cantidad de gente que hay. El cuidado de las pertenencias también es parte de las recomendaciones. Tal vez sienten mucha alegría de estar frente al mar, ¿verdad? Y entonces van y se meten al agua y se olvidan y dejan en la arena cámaras fotográficas, teléfonos celulares, ¿verdad? Expuestos para que cualquiera persona pase y se los lleve. La Fuerza Pública vigila playas y otras zonas de descanso para garantizar la seguridad. Gracias por ver el video.